Bienvenidos mi gente bonita y gracias a mis mujeres y hombres dimachizadas a un videazo dimachizo, huoshkildando a estar como siempre, ya saben que para mi es un placer estar aquí con ustedes contando historias y temazos, temazos, hitazos de nuestro príncipe como lo vamos a estar haciendo hoy, hoy así es chicas que les prometí la historia detrás de la canción de Dudaray que es una belleza pero también una historia con un film bastante impactante ¿verdad? pero antes de eso ya saben que ahí van mis bebidos saludos internacionales y hola hola a toda mi gente latina, toda mi gente hispanoparlante que me ve, que me oye y que me siente claro que sí muchachos, claro que sí también antes de empezar ahí van unos saluditos especiales a mis queridas suscriptoras que siempre me andan escribiendo en la parte de abajo de los videos y que ya saben que si los leo, si me doy cuenta que me dicen y vamos a empezar tenemos a Beatriz García 734 que me dice que está esperando con ansios este videazo ya está aquí mujer, ya quiero que lo veas y me mandes tu opinión por favor un besote hasta Uruguay que me está viendo, claro que sí también me dice Ángela Aguilar 8762 que le gustan mucho los videos que hago, muchas gracias y que me dice que cuando hago en vivos, híjole la verdad es que nunca he hecho uno en vivo bueno sí, como un par de veces pero nada más para lo de la valla y fue un ratito realmente no me he sentado a hacer un en vivo como para platicar con ustedes no sé, ¿les gustaría? híjole, no sé, ahí me da pena ahí me da pena pero tal vez, tal vez estoy pensando en hacer en vivos platicar de las noticias más sobresalientes de nuestros Dimash de la semana también para que hagan un poquito de todo lo que hago antes de grabar ¿les gustaría ese tipo de cosas? díganme en los comentarios y bueno, les repito este, Ángela no, no, he hecho en vivo, si no tengo días en específico muchas gracias por lo de señorita pero ya soy toda una doña ya no soy tan señorita, eh oigan, como ese meme que cuando dices que vas al mercado y ya estás operando que te digan señora, y de pronto sale uno diciéndote madre, ¿no? todavía no he llegado a esos niveles, pero ya no soy señorita, ya no pero muchas gracias por el cumplido también muchas gracias al mensaje de Liliana Elizabeth López que me dice que si Dimash tuviera una compañera como yo tuviera gozadera todo el día ¡Uh! ¡Uh! ¡claro que sí! gozando las 24.7 ¡claro que sí! y que les gustan los videos, muchísimas gracias ya saben que los hago con muchísimo cariño, muchísimo candor y muchísima pasión pero muchas, muchas gracias también a Semano Strongs que gracias por el mensaje tan ilustrativo e informativo que me puso en el video hablando de todo, de todas las técnicas tan precisas que hizo nuestro Dimash cuando estaba al teclado muchas gracias por ese gran, gran mensaje y también muchas gracias a todos los que me escriben de Kazajistán que muchos no tienen el nombre tal cual, solamente es como el usuario pero muchas gracias por esos lindos mensajes de Rahmet muchas cosas más y ya también para terminar los saludos especiales le mando un abrazo y un besote especial a Lola Montero que es una espectacular diseñadora de allá de Argentina que como ustedes ya bien saben porque ya está en Dimash News salió que hizo un increíble desfile de modas con una colección bellísima de vestidos en tonos blancos y oscuros inspirada totalmente en el príncipe Kazajo en la canción de Stranger y de Ave María que fue, híjole, una locura, una locura de verdad, vean los videos que están en su perfil se los voy a poner por aquí para que la sigan porque fue espectacular imagínense ver, este, ahora sí que estos bellos vestidos y escuchando de fondo la voz espectacular de nuestro príncipe Kazajo uff se los juro que me dijo que hasta había gente llorando no lo dudo, no lo dudo porque Dimash se siente en lo más profundo de nuestro ser pero muchas felicidades a Lola le mando un besote, un abrazo y que vengan, que vengan muchos proyectos y muchos éxitos más inspirados en nuestro príncipe Kazajo pero ahora sí con esto cerramos los, este, los mensajes especiales y vamos a iniciar con la historia la gran historia de esta gran canción llamada Dutaraya ah, también preparen botana porque este video promete ser largo pero que vale la pena escuchar además de que vamos a estar viendo muchachas las distintas versiones que nuestro príncipe Kazajo ha cantado alrededor de estos años hasta llegar hasta la actualidad entonces vayan por sus agüitas por su botana para que se entretengan moviendo la trompa mientras yo aquí hablo y hablo, ¿verdad? pero bueno, la canción de Dutaraya es una de las canciones más bellas y tradicionales de la cultura Kazaja que va más allá de culturas e incluso de religión y ahorita vamos a saber por qué es una canción sumamente especial el origen de esta canción es un poco confusa porque por lo que estuve investigando hay dos versiones entonces les voy a estar hablando de cada una de ellas y ustedes sabrán con cuál se quedan no sé realmente cuál de las dos sea 100% la verdadera pero vale la pena que se las cuente cada una de ellas y les comento esto porque lo estuve buscando en varios sitios Kazajos, señores nada de que ay, nada más me fui a Wikipedia no, no, no cuando busco historias de canciones siempre me gusta buscarlos a través de lo que es el idioma Kazajo o ruso porque siento que son como las más verídicas payasomas que se escriben en su idioma entonces estuve buscando y viendo varios portales en donde de verdad o sea, la versión 1 y la versión 2 tenían como la misma cantidad de información y de sitios web que confirmaban cada una de ellas les vuelvo a repetir ustedes escuchando estas se harán de una opinión y ya ustedes decidirán de todos modos la canción es bellísima y la historia es bellísima también pero bueno vamos a empezar con la primera versión que es la que dice que la misma protagonista de esta canción fue la que relató a través de este poema de esta canción su historia de amor ella es una chica rusa de alrededor de 16-17 años llamada María Yagor Kazá y que en su seudónimo Kazajo sería Mariam Yagor Kazá quien era hija de un inmigrante ruso llamado Yagor se dice que ella fue la autora de esta canción Kazaja que se enamoró de un chico Kazajo llamado Duysien sin embargo a los obstáculos que conllevaba que ellos fueran de distintas culturas de distintas tradiciones y al fin y al cabo de distinto origen los llevó a que su amor no fuera aceptado obviamente por sus familias correspondientes es por eso que esta joven María sin ser capaz de hacer frente a este infortunio de un amor frustrado decide escapar es entonces cuando su amado Duysien se entera de esto corre tras ella para encontrarla para alcanzarla y es así como se encuentran sin embargo pues obviamente sin ningún apoyo pasan varias dificultades como hambre muchísimas carencias y bueno cuando los padres de Duysien se enteran de todo esto que están viviendo pues estos jóvenes que a pesar de todo se aman e insisten en estar juntos deciden llevarlos a casa y celebrar una boda deciden celebrar el amor de estos jóvenes sin embargo no dura mucho tiempo porque justo después de la boda Duysien fue reclutado por el ejército real para ir a pelear y es entonces como deja a Mariam por esta situación de cumplir con su deber para colmo de colmo muchachas o sea no puede haber más desgracias en esta historia de amor porque Duysien contrae una enfermedad pulmonar que si no me equivoco es la tuberculosis ahora sí que estando en pues allá en el ejército y muere poco después dejando a Mariam viuda a los 18 años o sea una historia de amor muy bonita al principio con todas sus dificultades pero que termina pues en una devastación total tras la muerte de Duysien y bueno ella tiempo después conoce a otro hombre se vuelve a casar tiene cuatro hijos y vive relativamente feliz y esto lo digo relativamente porque siempre es difícil olvidar ese primer gran amor y de hecho por lo que se cuenta dicen que tuvo como marido a un gran hombre que comprendía el alma de Mariam y bueno ese lugar especial que Duysien tendría por siempre y para el resto de su vida en su corazón por eso que la misma Mariam respetó y apreció mucho a su marido por entender esa parte de ella que no cualquier hombre lo hace no cualquiera lo hace entonces wow por ese hombre que decidió estar con ella a pesar de que sabía que había en su corazón wow mil respetos para él ah y un dato importante es que la canción de Dudaray se leye supuestamente a esto Mariam le llamó Dudaray porque así le decía de cariño a Duysien Dudaray significa rizado en kazajo y él tenía el cabello como chino como rizado ah ahí está un dato interesante importante porque se llama Dudaray y esa es la primer versión contando el origen de esta canción a muy grandes rasgos quien fue María fue un artista popular que dedicó varias canciones a sus compatriotas mientras marchaban al frente del ejército durante los años de la Gran Guerra Patria o mejor conocida como la Segunda Guerra Mundial y por eso se le dio el título de figura cultural de honor de la República Socialista Soviética de Kazajistán además de que para muchos dejó un gran legado debido a la supuesta composición de la canción de Dudaray que a pesar de que ya ha pasado un poco más de un siglo de haber sido escrita ocupa todavía un lugar especial en lo que es la cultura y tradición de la cultura kazaja cabe recalcar que debido a la ideología soviética de aquella época ella fue glorificada como la unión de los pueblos y nombrada compositora y de hecho la tumba de Mariam es considerada como el lugar sagrado de la región de Akmola Kazajistán para que se den una idea del gran impacto que tuvo esta mujer a niveles culturales de Kazajistán ahora vamonos con la segunda versión que muchos estudiosos han llegado a esta conclusión y también gente aledaña cercana a pues a estas figuras importantes que eran Mariam Duyssen que también corroboran esta segunda versión entonces por eso les digo me quedo cual cual será la verdadera que es esta y que dicen que fue compuesta en letra y música por Uliabai Anietov que era un famoso poeta cantante compositor autor y artista kazajo de la región de Korgalshan y cuyo verdadero nombre era Rakmietula y quien era pero muchos dirán bueno y quien era el bueno el era amigo de Duyssen y obviamente fue el testigo de este amor como imposible entre ellos dos pero para comenzar desde el principio con esta segunda versión es que les repito este Ulevae y este Duyssen eran amigos y un día fueron invitados a un lugar y mientras ellos paseaban por el pueblo se encontraron con una chica rusa de 16 17 años y del cual los dos quedaron impactados verdad digamos que les gustó demasiado la misma chica esta chica era rusa y era Mariam claro que sí y entonces tras discutir un poco entre ellos decidieron que la chica iba a elegir a alguno de ellos y a quien le diera sí a la propuesta de matrimonio iba a ser el ganador el vencedor del corazón de esta chica y es que como resultado Mariam eligió a Duyssen sin embargo volvemos una vez más a las dificultades de oposición entre las familias debido al origen y a las culturas y tradiciones diferentes y es como los hermanos de Mariam se oponen totalmente al compromiso entre ellos dos y le guardan un gran enojo a Duyssen y es por eso que deciden darle una golpiza y literalmente llevárselo raptarlo pero el chico casajo era persistente dijo no la voy a dejar ir fácilmente siempre regresaba y buscaba la manera de comunicarse con su amada es ahí cuando entra Ulevai quien era quien intercambiaba las cartas entre ellos dos estas cartas de amor que se dedicaban el uno al otro y es a través de esas cartas que Ulevai toma como inspiración y da origen a la canción de Dudarai es así como llegamos a la conclusión de que Ulevai escribió la canción de Dudarai en nombre de Mariam cuando los hermanos de ella se lo llevaron por segunda vez y bueno esto nos lleva a crear hipótesis que sustentan esta segunda versión el por qué no es como para muchos creíble que Mariam haya escrito esta canción les voy a platicar un poquito de estas la primera es porque la canción si ustedes la han leído la primera parte está contada en tercera persona era una chica rusa de 16, 17 años llamada Mariam hija de Yegor o sea se está contada en tercera persona por qué no lo hace en primera si ella hubiera escrito tal la letra ¿me entienden? la segunda es que el modo y método de creación de Dudarai es sumamente similar a las canciones kazajas llevando a los estudiosos a creer que si bien Mariam pudo haber expresado pues sus sentimientos y su amor a través de una poesía resulta increíble que una chica rusa de un origen tradiciones idioma totalmente diferente y tan joven estamos hablando de 17 años o sea muy muy joven haya podido producir una obra tan magistral como es esta canción ¿me entienden? que tiene una naturaleza puramente kazaja debido a los detalles tan típicos que ellos reconocen ellos saben sin embargo aquí entra otra versión que podría desmentir esta hipótesis porque decían que sí a pesar de que era una chica rusa ella dominaba perfectamente el idioma kazajo y aprendió bien las canciones kazajas de kazajistán y también la forma nacional de interpretarlas o sea que tenía un profundo y amplio conocimiento de esto entonces ahí lucha de versiones lucha de hipótesis ustedes decidan pero esa fue la segunda versión de la historia y origen de la canción de Dudaray se me figura mucho esta historia de amor que no termina tan bien a un video que ya he hecho en mi canal si no mal recuerdo creo que fue la de Leila ustedes dirán ay pero esa canción tan amena tan bailable no tiene una historia bastante diferente a lo que vemos en el escenario a través de Dimash échense un clavado a mi canal ya les he dicho tengo historias bastante interesantes está esa de Leila también está la de Kuzni Corlan que también es una historia sasa maravillosa para que se echen un clavadito y sepan un poquito el contexto de estas canciones y ya con audífonos puestos vamos a pasar a escuchar y ver un poco de las distintas versiones que nuestro Dimash ha cantado a lo largo de varios años esta gran canción la mayoría son acapella no las voy a poner completas porque son bastantes yo creo que nada más voy a poner completa una y estoy todavía pensando cuál y ya saben rogan santos para que no nos fajen el video una chica en un mensaje me decía cuál fue el video que te bloquearon híjole fue la versión de dudaray que hizo en una exposición hace algunos meses atrás fue un pedacito eran como 30 segundos y por eso no me dejaba subir el video completo por eso lo tuve que quitar videos bloqueados sí claro que sí la señora Yola por completo me ha bajado el video de Your Love que no la van a encontrar en mi canal ahorita ya y el de Golden espero hacerles unos cambios justos para que lo pueda subir pero esos están totalmente bloqueados y no se pueden ver en el canal es una lástima porque volvemos a lo mismo pues es trabajo que uno hace y para que te lo bloqueen a mí no me importa que los desmoneticen no me importa pero no me los bloqueen por favor pero bueno vamos a rezarle a nuestro Sandimash Dimash para que doña Yola no nos eche el video para atrás así sea señores así sea por favor pero bueno vamos a empezar con esta primera versión que fue acapella en el 2019 en el programa Super Vocal de la televisora allá china de Unan TV que por cierto estaba leyendo y la canción de Duderai es muy conocida y muy famosa también en china también en aquella cultura y la ha encantado en versión china en idioma chino es muy interesante entonces vamos a estar viendo esta versión chico en idioma casajo muy bello ahora vámonos con otra vez que la cantó que fue igualmente en el 2019 en el programa Global Variety Show junto con la presentadora Aileen que quiero que vean su reacción porque nos nos representa completamente esa mujer claro que sí vamos a ver es que vean sí nos representa completamente casi se le atranan las piernas sí Ay Dios mío Que te vea y te cante Híjole Yo creo que se le hizo el corazón Chiquito a la chica O le explotó Yo no sé cómo aguantó la mirada De nuestro Dimash Mientras le cantaba Dudaray Qué cosa, qué cosa Sí, definitivamente Nos representa El día que conozcamos a nuestro Dimash Así vamos a ponernos O peor Ay Dios mío Escucha muy hermoso Acapella esta canción de Dudaray En la voz de nuestro príncipe kazajo Ahora vamos a estar viendo Un video del 2016 Chicas Exactamente no sé No sé qué evento es Pero es como un concierto Con orquesta Y él hace La canción de Dudaray Acapella otra vez Vemos la orquesta En la parte de atrás ¿Verdad? 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 es muy pequeño me lo cortaron en la mejor parte y casi no se ve muy bien pero vale la pena escucharlo, vemos a un Dimash se oye muy joven y cuando le encantaba explotar por completo la voz, verdad pero si, ay dios mio, no se porque estoy con los ojos que me arden un poco, no se si es la gripa que me quiere dar ustedes disculparan si se me arden los ojos chillones, no es la canción no es mi Dimash porque estoy llorando me arden los ojos, ando con un dolor de garganta horrible muchachos, pero aquí andamos aquí andamos haciendo lo que se puede hay que soportar y bueno, ahora vamos a ver una versión acapella de Dudaray del 2017 en el Euro Asia International Film Festival allá en Astana vamos a estar viendo igualmente un Dimash muy joven así que vamos a ver este ¡Gracias! 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 Lleva mucho aventar la voz a todo lo que da. No puedo con la llore que da. Ahora vamos a ver este otro videito. También se ve que es un Dimash bastante joven. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¿Por qué los cortan en lo más bueno? Yo me pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Pero bueno, ahora vamos a ver un video, una joyita de video. Nuestra Dimash mucho más joven de lo que hemos visto. En una boda. Les recuerdo que en su pasado, en sus principios, nuestro Dimash era, al igual que sus papás, así iniciaron, era bastante requerido para amenizar bodas, bautizos, cualquier festividad. Ahí estaba nuestro Dimash haciendo su presencia. Así como lo hicieron sus papás en un principio también. Entonces, vamos a estar viendo este videito. Ahí está. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién sabe qué dice? Yo creo que decir, no es posible que nuestro Dimash esté aquí. Aquí con nosotros. Amenizando nuestro evento, ¿no? Miren, le voy a cortar aquí porque se la pasa ya después hablando al señor que ni le entiendo qué dice y a mí lo que me interesa es ver y escuchar a mis Dimash, ¿verdad? Que falto respeto de cortarme así el video o llevárselo a otro señor. Pero bueno, alcanzamos a ver que era un Dimash muy jovencito, muy jovencito. De hecho, por aquí tengo otra, otra, este, otro videito de otra boda en donde nuestro Dimash estaba amenizando con todo su potencial ese evento. Y este, este sí lo vamos a pasar completo, ¿vale? Vamos a ver. O sea, vean qué jovencito, qué jovencito y guapísimo. Me gustaba mucho cuando traía el cabello así, del ladito. Me gustaba mucho cuando traía el cabello así, del ladito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Redirigiéndome a Dimash. Yo quisiera llevarle agarrada a la cintura así también. Es que allí está la pareja de esposos. ¿No? Yo quiero a la audiencia. Que prendido está la audiencia, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero ahora que se den cuenta de lo que se ha convertido, es como que, mija, yo tuve una oda, pero ¿sabes quién cantó? ¡Mmm! ¡Ay, no más! Dimash Kudaideriyen. ¡Cídadano honorable! El mejor cantante del mundo. El hijo dorado de Kazajistán. ¡Mmm! ¡Ay, no más! ¿Cómo no nos tomamos más fotos? ¿Cómo no le pedí un autógrafo? ¿Cómo no me firmó la copa o la zapatilla? ¿No? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué felicidad! Ya quisiera yo tener en mi boda a Dimash ¡Ay, claro que sí, ¿verdad? Porque nuestra boda tiene que cantar ¿Verdad, mi Dimash? ¿Cuándo vas a cantar? ¿Cuándo me vas a dedicar, eh? Gloriosa esa pareja Y la pasada también Porque ya dudo que nuestro Dimash Tenga el tiempo, ¿verdad? Para andar cantando en eventos sociales Él nomás viene a conciertos y auditorios Y plazas enteras ¡Claro que sí! Ahora vamos a estar viendo esta canción Que la cantó al lado de la hermana De mi cuñadaza Rauchan Pero vamos a ver este ¡Qué jovencito se ve Rauchan ¡No manchen! Muy chiquito Pero vemos a una Rauchan Muy jovencita Sabemos que a ella no le gusta realmente el escenario No le gusta como todo este ajetreo del mundo El espectáculo Por eso ella se está dedicando a otra cosa Pero vemos Me encanta cómo trata Dimash a su hermana Y vemos que también aquí mismo Cómo Dimash le da ese apoyo a través de su mano Y también siento yo que baja mucho la voz Precisamente para hacer brillar a su hermana Entonces son detallitos que a lo mejor pasan desapercibidos por muchos Pero que yo los puedo ver y digo ¡Wow! O sea el amor de hermanos que Dimash le siente a Rauchan Es increíble y es muy muy bello Precisamente hablando de Rauchan Que me parece que tiene una voz muy linda Muy dulce Muy angelical También se hace un dueto con esta misma canción de Dudaray Pero ahora con la señoraza Esvetlana Su propia madre Y vamos a estarlo escuchando también ¡Gracias! 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 Una voz súper súper dulce Y me da por cosas hacer Dudar y dudar Siempre no hay dudar Dudar Una voz poderosa la de mamá es Betlana también. Una voz poderosa la de mamá es Betlana. 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 Sería majestuoso. Yo sigo exigiendo y pidiendo un dueto entre ellos dos porque no más no lo hay. A ver cuándo me dan mi regalote. Pero también una joyita de video, ¿verdad muchachas? Y bueno, llegamos a la actualidad. Este 2023 apenas hace unas cuantas semanas cuando nuestro Dimash deleitó con una nueva versión funk, tipo jazz. Una voz poderosa la de mamá es Betlana. Para que también se lo vayan a ver. Y vayan obviamente al canal oficial de nuestro Dimash a disfrutarlo. Venga chicas. La voz poderosa la de mamá es Betlana. La voz poderosa la de mamá es Betlana. La voz poderosa la de mamá es Betlana. La voz poderosa la de mamá. Me encanta su papá Ay, es que aparte se ve guapísimo ahí, guapísimo Qué gran canción, me encanta De todas, la verdad es que mi favorita es esta La disfruto mucho como pueden ver Pero, ¿qué tal? ¿Les gustó el viaje de todas las versiones que nuestro Dimash ha hecho hasta ahorita de esta canción de Dudaray? Espero que sí, hayan disfrutado cada una de ellas Hayan visto el progreso vocal, técnico en cada una de estas diferentes presentaciones La verdad es que es una gran riqueza la que nos muestran cada una de ellas Y les repito, la letra pues es una canción de amor en donde ella le dice que vino a este mundo solamente para él En este caso es pues el chico kazajo Duy Sen Y bueno, ya para terminar con un poquito más de información de esta canción Que es una pieza clave en la tradición de Kazajistán que ha impactado a todo un país Y ha sido inspiración para muchos para crear distintas otras obras de arte Como por ejemplo que la canción de Dudaray es la base para la ópera que tiene el mismo nombre Y que es de Jeff Jenny Brusolipsky Y que fue representada por primera vez en 1953 en el Teatro Académico Estatal de Ópera y Ballet de Kazajistán en Alma Ata Y que en pocas palabras esta ópera habla sobre la amistad de los pueblos ruso y kazajo En la época de la revolución de Kazajistán Además de también mostrar la lucha de los jóvenes por su libertad La canción de Dudaray también se oye en esta ópera Y además de eso muchos artistas han creado sus distintas versiones Por ejemplo, en 1920 el músico y coleccionista folclor de música kazajo Aleksandr Satayevich Grabó más de 10 versiones de esta canción Asimismo, Yanni Muraviev y Amir Kasha Uvayev Asimismo, el poeta kazajo Alishan Nurgoshaevich Vyekoshin Dedicó el poeta Mariam Shagor Kazajistán En honor a la historia que hubo entre María y Duisien Entonces, como pueden ver, es una canción bastante importante Dentro de la cultura kazaja Llena de tradición A pesar de las distintas versiones de origen Que, les repito, ustedes decidirán cuál les gusta Con cuál se quedan Es una bellísima canción De la cual nuestro Dimash ha hecho una obra de arte Una joya La ha llevado a los oídos de otras personas Totalmente lejos y diferentes De su cultura, de sus tradiciones Y la ha hecho de tan buena manera Que hoy por hoy la sentimos aquí Y cuando la escuchamos no la sabemos La cantamos, la bailamos A todo lo que da Y ya se ha vuelto muy especial Al menos para mí Ya es una de mis favoritas La canción de Tu Darai Y este es el impacto El impacto La magia de Dimash ¿Sabes, muchachas? Que nuestro Dimash Nuestro príncipe kazajo Tiene la capacidad Y el don de hacer Con cada canción Y cada cosa que hace ¡Ah! Y lo prometido es deuda El video pasado Les enseñé a decir Yo te amo Que es mi enseñe Sueman O mi enseñe Jexeman Pero Yo les dije que Les iba a enseñar a decir Yo te deseo Ya saben que esto Híjole Úsenlo bajo sus propios riesgos Muchachos No se lo vayan Están gritoneando Por ahí A cualquier kazago No, no, no Se lo vayan a tomar Personal Y al rato Las anden rapando No, no es cierto Pero Esto es una cosa más Más física ¿Verdad? Pero La manera de decir Yo te deseo Es Mi enseñe Kaleiman ¿Ok? Te voy a decir Dimash Ven Ven tantito Acércate Acércate un poco más Mi enseñe Kaleiman Imagínense Ay Dios mío No, no, no Echenme agua bendita Por favor Ya No, no, no Qué cosas Les ando dando Les ando dando Toda la rata Porque Le deben ver Mujeres Pero bueno Esa es La palabra La frase Que aprendimos en kazajo El día de hoy Pero bueno Ese fue el video de hoy Espero lo hayan gozado Lo hayan disfrutado Hayan entendido Mejor El contexto De la canción De Dudaray Y desde aquí Les mando un beso Y un abrazo Enorme A todos y cada uno De ustedes En donde quiera que estén Los amo harto Un montón Montón Y nos vemos En la que sigue So bold Adiós Adiós